Hola, buenos días, soy Misulia. Ahorita nos encontramos en la prensa El Nacional, estoy súper feliz por esta experiencia, van a conocer un poco de nosotros y de nuestros estados. Vamos a ir recorriendo otras prensas como lo es Panorama, El Regional, El Nacional, entre otros. Y bueno, esperando cualquier pregunta que sea referente a nuestro estado y para nosotras, que ustedes nos conozcan y que sigan disfrutando de este gran día. Un besote. Un besote.